Me sigo sorprendiendo más y más, así como cambia el temperamento, en hora cambia su idioma. Si está feliz, canta en portugués, y si está desesperada, canta en italiano. Y si no lo creen, vamos a verlo. Vela, artito, sellada, de una bomba, de una cañonata. ¡Oh sorpresa! Sí, yo también me volví a quedar con el ojo cuadrado. ¿Por qué no puedo cambiar mi idioma con mi estudo de ánimo? Eso sería fabuloso. ¡Fabuloso! Tendría trabajo en todo el país, todo el mundo y en el extranjero. Seguimos en contacto.